El Zoológico de Reynosa se prepara para este periodo vacacional con promociones para la población. Dati María el Pastor explicó que se abrirán las puertas a partir del martes 22 de marzo y hasta el 3 de abril, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. En Semanas Santas pasadas siempre hemos estado abriendo las puertas a todos los niños que están de vacaciones, porque son esas dos semanas que los papás no saben ni qué hacer con los niños, entonces los invitamos a que nos visiten. Nosotros esos días definitivamente nuestro precio de entrada es de 90 pesos por persona. Y ojo, abusados familias, si tienen niños que midan 80 centímetros o menos, entran gratis. Y si van personas de la tercera edad con su tarjeta, pagan mitad de precio. Y personas con algún tipo de discapacidad, que son nuestras personas especiales, por así decirlo, todas estas personitas también reciben mitad de precio. Agregó que es importante que los papás convivan con sus hijos, así como concientizarlos sobre el cuidado de los animales, manteniendo el contacto con la naturaleza. Para la prensa MX, Edith Jiménez.